Amor Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto, tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando Y esto siempre es a tu modo He llegado a un límite Y no puedo darte más Si me quieres de verdad Búscame, búscame He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado a un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Pues no tardes, búscame Búscame Amor Búscame Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto, tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando Y esto siempre es a tu modo Te he llegado a un límite Y no puedo darte más Si me quieres de verdad Búscame, búscame He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado a un límite He llegado a un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Pues no tardes, búscame Búscame El puro ser Para ti Amor Sé que me gusta Búscame 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 He llegado a un límite He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado a un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Pues no tardes Búscame, búscame He llegado a un límite He llegado a un límite